Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con un nuevo vídeo y esta vez hablaremos de qué ha sido, qué ha pasado con Mohamed Amouchi. Recuerden que los que lleven tiempo en este canal, pues conoceréis a este futbolista que es nacido en los Países Bajos, que su padre es marroquí, porque muchos pueden decir, oye, Mohamed Amouchi, ¿qué tiene que ver eso con Ecuador? Pero su madre es ecuatoriana, una mezcla un poco, no voy a decir extraña, pero sí poco habitual, ¿no? Alguien que nace en Países Bajos, con padre marroquí y madre ecuatoriana, o alguien llamado Mohamed Amouchi y que tenga raíces ecuatorianas. Pero es el caso de Mohamed Amouchi, jugador que cuando hablamos de él, pues como digo, hace como tres años, pues figuraba en el Ajax, en el Ajax de Ámsterdam, categoría 2005, es decir, actualmente ahora tiene 18 años. Él es un jugador que es extremo, también puede jugar de 9, ambidiestro. O sea, para mí unas condiciones tremendas tenía y sigue teniendo, pero ha habido algunos problemas con él, y es lo que ya iremos ahora comentando. Y para no dejarles así, tanto así con intriga, decir que ya no se encuentra en el Ajax. Él ha tenido bastantes problemas físicos, ahora también los comentaremos. También en el vídeo vamos a hablar sobre tema selección, ¿vale? Que cuál ha sido su vinculación o acercamiento de la tri con él. Si hay posibilidades de que vuelva a jugar, bueno, de que algún día juegue para Ecuador. Si ya ha jugado para Marruecos, si ha jugado para Países Bajos. Todo eso lo vamos a comentar, así que se quedan hasta el final del vídeo. Suscríbanse, le dan me gusta, compartan y todo ese tipo de cosas. Bueno, comenzamos. Decir que, en este caso, pues Mohamed Daumuchi, lamentablemente ya no se encuentra en el Ajax. Él ha tenido bastantes problemas de lesiones que le han apartado de, como digo, de las canchas, del fútbol. Y no sé si un poco eso, y a lo mejor otros temas que desconozco, pero el Ajax ya no ha querido continuar con él. Y ahora se encuentra jugando en el PEC-ZWO-LLE, de los Países Bajos, de la Primera División. Está actualmente en el puesto 9. Ahora, un poco dándole un toque humorístico, podríamos decir que ha cambiado para mejor, porque el Ajax va colista, va último de la ERI División, y el PEC-ZWO-LLE va en el puesto 9. Bueno, fuera ahora de temas cómicos, ya que lo más normal es que el Ajax termine por recuperarse, y obviamente es un equipo muchísimo más grande que el ZWO-LLE. Decir que, en principio, está claro que es un paso atrás en su carrera, que le está empezando a ir mal, que algo no está funcionando, ya sea tema lesiones, ya sea tema, pues, cabeza, porque, como digo, para mí me parece un jugador muy interesante, con unas condiciones muy top. Me sorprende, ahora hablando en tema selección, pues que de momento él no ha representado a ninguna. No ha representado a Países Bajos, no ha representado a Marruecos, ni tampoco ha representado a Ecuador. No sé si es que a lo mejor le está pensando con cuál ir, o no lo han tenido en consideración, no lo sé. Sí sé, algo que les puedo decir, que hubo un acercamiento por parte de Ecuador hace, pues, tres años, ¿vale? Para, no sé si era la sub-16 o algo de eso. Pero, bueno, era para unos entrenamientos y creo que a él, en ese momento de la temporada, no le venía muy bien. Y digamos que no terminó de concretarse, pero sí les aseguro que la federación lo conoce, lo tiene visto. Y que, bueno, pues hubo, como digo, esa toma de contacto, ese acercamiento, pero no terminó de darse. Vamos ahora a lo que fue la temporada pasada, porque, si no estoy mal, recuerdo que llegó a estar en Jouth League, que para los que no sepan lo que es la Jouth League, pues es la competición, bueno, es la UEFA Champions League a nivel juvenil, ¿no? A sub-19. Y sí, recuerdo, ahora, bueno, recuerdo, ahora estoy mirando que debutó la temporada pasada contra el Rangers, entró en el descuento y luego tuvo 15 minutos frente al Liverpool. Como digo, después de eso, en el Ajax sub-19 estamos hablando de Jouth League, pues ya esta temporada no se encuentra en el Ajax. Y lo que estoy diciendo, que en principio pareciera un paso atrás de lo que he estado revisando, no hay mucha información, porque no es muy sencillo de encontrar, pero pese a que tiene 18 años, ¿vale? Él es de marzo del 2005, pues se encuentra jugando con la categoría sub-21 del PEC Sueye, así que en realidad no le va del todo mal. Y he visto que ya ha jugado 6 partidos esta temporada, ha marcado un gol, ha jugado 224 minutos, o sea que no está del todo mal en realidad. En principio iba a ir a la categoría sub-18 o sub-19 del PEC Sueye, no sé si se pronuncia así, pero bueno, yo lo voy a decir de esta manera, PEC Sueye, o Sueye, no sé, y como digo, en principio iba a la sub-19, ahora está en la sub-21, así que, bueno, si lo pensamos de la manera de, con 18 años, estar jugando en una sub-21 de un equipo de primera división de los Países Bajos, no está del todo mal en realidad. Sí es cierto que, si lo miramos de que, de un Ajax, pues te has ido a un equipo de mitad de tabla, pues sí, es un paso atrás en su carrera. Como digo, no sé si es únicamente por un tema de lesiones, que el Ajax, pues, perdió la fe en él, o hay algo más, ¿no? Quizás, pues, o sea, solamente son especulaciones, si un tema de poco profesionalismo, si a lo mejor de su cabeza no va muy bien, o no tiene mucha disciplina, no lo sé, ¿no? Aquí ya solo son suposiciones, no tengo información de por qué él dejó de pertenecer al Ajax, porque aparte, de lo que yo veo, no se ha marchado de manera, como un préstamo, ¿no? Como una sesión, sino ha sido, pues, el Ajax no ha querido renovarle, lo ha dejado ir libre, y, como digo, el PEC Suoye lo ha firmado. Así que, bueno, pues, digo yo que no está del todo mal, hay que irle a hacerle, a seguir continuando, pues, seguimiento a este futbolista, porque ya está entrando en una edad la cual, pues, se acerca al profesionalismo, y quién sabe si de un fin de semana a otro, yo voy a estar pendiente a este club, pues, a lo mejor le dan alguna convocatoria con el primer equipo, entrena con el primer equipo, no lo sé, un poco hay que irlo viendo, porque puede jugar por varios países, y quién sabe si a lo mejor, pues, puede ser un futbolista que aporte. No sé hasta qué punto, pues, su potencial vaya a llegar. Si les digo que antes estaba más ilusionado, no es que ahora que se haya marchado del Ajax le haya perdido del todo la fe, pero yo pensaba que era un jugador que iba a llegar al primer equipo del Ajax, más después de haber visto que, pues, marcaba goles de todo tipo, tenía muchísimas cifras goleadoras, de asistencias, debutó en Jaws League con 17 años, que es bastante joven en realidad. y ahora, pues, cada uno que lo tome de una manera, si piensa que es un paso atrás, ha adelantado, como digo, categorías, jugando en el Pec Suoye, pero, es un equipo, pues, evidentemente, muchísimo más pequeño que el Ajax de Amsterdam. Y para finalizar, tema selección, bueno, él es categoría 2005, eso significa que encajaría bien, entraría bien en el próximo proceso mundialista, en el próximo Ecuador sub-20, o sea, hablando de categoría sub-20, ¿vale? Porque obviamente no vamos a hablar de un jugador que están inferiores en el sub-21 del Pec Suoye, no vamos a hablar de él como selección mayor todavía, pero, sí para la sub-20, porque, haciendo cálculo, el último sudamericano sub-20, el último mundial sub-20, que finalmente, pues, terminó ganando Uruguay a Italia, pues, lo, digamos que la composición de los jugadores eran los nacidos en el 2003, ¿no? Los del 2002 ya no entraban, pero sí los del 2003, 2004, etcétera. Entonces, como es cada dos años el proceso, pues, para el próximo sudamericano sub-20 del año 2025, si no estoy mal, si mis cálculos no fallan, pues, encajaría bien Mohamed Amouchi, así que, bueno, creo que Ecuador lo debería de mirar, de hacerle seguimiento, si puede ser un jugador que aporte, si es un poco raro, como digo, ver en una alineación de Ecuador, pues, a Quiñones, a García, a Caicedo, y luego, de repente, Mohamed Amouchi, ¿no? Llama la atención, pero bueno, al final sabemos que la globalización como está, encontramos a, pues, Dialos, jugando en Italia, en España, en Alemania, ¿no? Ya, está esto un poco, o por ejemplo, ahora, la Ming Yamal, ¿no? Jugador claramente también de origen marroquí, jugando para España, entonces, bueno, al final, esto está ya, el mundo, muy globalizado, entonces, no tienen absolutamente nada de malo ver a un jugador que se llame Mohamed Amouchi, jugando para Ecuador, él no tiene segundo apellido, debido a que, bueno, pues, ahí en los Países Bajos solamente tienes un apellido, así que, desconozco cuál sería el apellido de la madre, pero sí les aseguro que es ecuatoriana, ¿vale? O sea, no sé cómo se llamará, a lo mejor se llama Mohamed Amouchi, Quiñones, a lo mejor se llama Mohamed Amouchi Díaz, o a Mohamed Amouchi García, no lo sé, pero como digo, legalmente, solo tiene un apellido. Y bueno, decir que, al igual que puede ir al próximo Sudamericano Sub-20, también podría ir, pues, con Marruecos a disputar ese africano próximo, y lo mismo con Países Bajos, así que, bueno, pues tiene esa triple, bueno, iba a decir triple nacionalidad, no sé qué nacionalidades tiene, pero bueno, digamos, tres opciones, ¿no? Para representar a tanto Países Bajos, Ecuador y Marruecos. Nada más que agregar, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, como resumen, como conclusión, Mohamed Amoouchi, madre ecuatoriana, padre marroquí, nacido en Países Bajos, jugador que ha estado, pues, cuatro temporadas en el Ajax, estuvo, más concretamente, pues, desde el 2018 hasta el 2023 5 años en el Ajax, anteriormente estuvo en el Alfens, otro club de, como digo, pues también de ahí de Países Bajos, luego fue al AFC Hub y ya luego, pues, al Ajax y que actualmente se encuentra en el Pec, su 21 con 18 añitos. Nada más que agregar, muchísimas gracias a todos, pongan en los comentarios lo que piensan, qué les parece, les escucho y sin nada más que decir y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla.